Buenas tardes, soy Robert Story. Esta propuesta, la versión 2, cambié el nombre, de hecho, así que es diferente al nombre que aparecía en la agenda y voy a hablar de esto en un minuto. El texto actual en las secciones 1 y 2 para los principios de buena administración y gestión de los recursos en LACNIC. Ah, bien, está aquí en esta pantalla, no necesito darme vuelta. Dice que los recursos de número bien deben estar distribuidos entre organizaciones constituidas legalmente en la región y que den servicios a redes y a servicios que operan en esa región. El cambio que queremos hacerle al texto es permitir que estos operadores de servidores de raíz puedan aplicar a recursos en la región y la justificación es que la mayoría de ellos, un 69%, en la versión 1 era 76%, esto cambió, están basados con recursos de un único RIR. Entonces, la diversidad de los RIR va a aumentar la resiliencia de los sistemas de servidores de raíz porque nuestra validación de la ruta RPKI se basa en las firmas de los RIR. Entonces, el tener una diversidad de RIR hace que cualquier falla en ellos o mayor diversidad va a querer decir que los servidores van a estar más estables. En la versión 1, quise ser bastante general en el texto y, bueno, confiar en el juicio de LACNIC y decidir quién califica o cuál califica como infraestructura global crítica. Y creo que eso fue el punto que recibió más comentarios o más inquietudes en la propuesta de la versión 1. Así que para restringir un poco el alcance y evitar que alguien quiera utilizar a su favor una descripción bastante general como infraestructura global crítica en la versión 2, cambiamos, cambiamos y decimos que las excepciones se pueden dar a los operadores de servidores de raíz DNS fuera de esa región, especialmente especificando que es para el propósito de operar los servicios en ICAS DNS para poder restringir un poquito el uso y ser bastante específicos en qué es lo que queremos permitir. Creo que esta es mi única diapositiva para presentar el análisis de impacto. Buenas tardes. Bien, este es el análisis de impacto realizado por el staff para la propuesta en cuestión. El comentario que tenemos es que si esta propuesta llega a consenso, asumimos que está resuelto el tema de cobertura. Y el staff de LACNIC podrá interpretar dentro de la definición de, entre otros, en la sección 2332, microasignaciones e infraestructura crítica, que en estos casos se puedan asignar recursos del pool de infraestructura crítica. No tenemos recomendaciones en esta versión de la propuesta. Y tampoco tiene impacto en los sistemas, pero sí cambiaría la operatividad de los analistas de registro. Muchas gracias. Gracias, Franco. Vamos a iniciar ahora el tiempo de discusión. Los invitamos a compartir sus dudas, opiniones o comentarios sobre la propuesta presentada. Si pueden, se pueden acercar a los micrófonos que están en los pasillos. Y para los que están conectados en forma remota, disponen del botón de consultas en que se encuentra en la parte inferior del cliente de Zoom. O bien pueden levantar la mano para pedir micrófono. Cada pregunta cuenta con dos minutos para ser formulada y hasta dos minutos para ser respondida por el autor. Les recordamos que estamos con traducción simultánea, por lo que pedimos que por favor hablen pausado y en su idioma nativo. Y también que nos indiquen su nombre, organización a la que pertenece y su postura, si están a favor o en contra de la propuesta. Adelante, Ricardo. Sí, Ricardo Batara. Quería solamente aclarar que estoy a favor de la propuesta. Creo que esa versión llega a un punto que era una de las preocupaciones de asegurar que el uso fuera específico. Y ahí está que se usa para el DNS, el CAS global. Así que quedó bastante bien y trae seguridad para el uso de los recursos de la infraestructura crítica. Así que estoy a favor. Hernán Narcidiá, conozco de IPLAN. También estoy a favor de la propuesta. Y quería resaltar que, como Robert mencionó, la primera versión era amplia y el mismo propuso varias alternativas. No recuerdo si fueron cuatro o cinco en la lista, digamos. Y eso nos permitió, creo que llegar a un consenso. Estoy seguro que va a tener apoyo a la propuesta. ¿Algún otro comentario? No sé si en la sala de Zoom hay algún comentario. Bueno, entonces, gracias a todos por compartir su opinión. Agradecemos al autor. Muchísimas gracias, Robert. Ahora mediremos la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Les recordamos que por más que la herramienta Zoom les indique que deben votar, nosotros no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. Pueden activar el pool para la sala de Zoom. El consenso se evaluará con los comentarios del foro y de la lista. Y de ninguna manera esto debe ser considerado como un proceso de votación. Si nos ayuda el staff de LACNIC para hacer el conteo. Vamos a proceder al sondeo de la sala. Levanten la mano, por favor, aquellos que están a favor de esta propuesta. Mantengan un minuto levantada la mano. Pueden bajar la mano, muchas gracias. Levanten ahora la mano los que están en contra de esta propuesta. Muchas gracias. Levanten la mano ahora los que se abstienen. Pueden bajar la mano, muchas gracias. La propuesta LAC 2023-6, versión 2, excepción especial para proveedores de infraestructura crítica global, culmina sus ocho semanas de discusión inicial el día 29 de mayo del 2024. Por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso. Por lo que los invitamos a seguir su discusión en la lista de políticas. Continuamos ahora con la propuesta LAC 2023-4, en su versión 2, gestión de... LAC deixar un minuto levantada la mano, muchas gracias y la propuesta LAC至,